amor y respeto capítulo 7 parte 2 si fracasa la marla rebote muchos entrenadores de básquetbol ponen tanto énfasis en los rebotes como en los saques los grandes jugadores siempre van en busca de los rebotes en ambos extremos de la cancha retoman en el ángulo del saque fallido y se colocan en el lugar correcto cuando la pelota cae del aro en muchos casos después de recuperar la pelota anotan un tanto y cometen faltas en el proceso cualquier entrenador le dirá que los buenos rebotes mantendrán al equipo en el juego la analogía es obvia el esposo que está comenzando a captar lo de la conexión entre amor y respeto y que busca el perdón de su esposa no puede permitir que unos pocos saques fallidos lo detengan quizás ha fracasado otra vez al descodificar su clamor más profundo ha fracasado otra vez al reaccionar desamoradamente a su falta de respeto de hecho usted está cansado de los ataques verbales y se encerró en sí mismo retirándose de ella y de su constante criticismo nunca se dé por vencido cuando falle rebote vuelva a intentarlo usted puede ganar al corazón de su esposa aún después de un pobre primer intento o un segundo o un tercero cuando usted se olvide y reaccione sin amor rebote y reaccione sin amor rebote dígale lo siento me perdonas por reaccionar de esta manera en este momento los esposos que están leyendo este libro quizás piensen emerson eso no está bien para usted pero usted nunca ha tenido que enfrentar lo que yo enfrento bueno miremos mi historia personal se supone que soy un hombre un modelo del póster del mensaje de amor y respeto he predicado este mensaje durante más de cinco años pero aún tengo momentos en los que me enojo y me encierro en mí mismo sigo siendo un hombre y la carne puede ser débil sin importar cuánta experiencia uno pueda creer que tiene y a través de los años he tenido más presiones que otros hombres hubo a veces en las que a pesar de todo lo que había estado hablando a los asistentes al seminario sobre la conexión entre amor y respeto me enojaba cuando Sara me criticaba y después le respondía con evasivas simplemente me seguía por toda la casa diciendo qué dirías a un esposo que estaba actuando como tú cómo le aconsejarías a él que me tratar santo cielo detengan el mundo que me quiero bajar qué vergüenza qué penoso qué injusto en algún punto sin embargo me tengo que tranquilizar tengo que crecer ser maduro como fans en happy days trato de articular cometí un error cometí un error un error no me gusta que me falten respeto y después tener que pedir disculpas por no ser más desamorado que cualquier otro no es normal pero por experiencia personal sé que es posible fracasar incluso como supuesto experto y recuperarse sé lo que es rebotar cuando parece que no podemos anotar ningún tanto cierto día mientras oraba y buscaba respuestas a mis propias debilidades encontré ayuda en la escritura malaquía nos dice guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud también hay verdadero solaz en proverbios 24 16 porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse ninguno de nosotros es perfecto todos explotamos alguna vez mientras un hombre da pasitos de bebé hacia un matrimonio mejor a través de la conexión entre amor y respeto quizás caiga siete veces y posiblemente más pero debería aprender la lección de uno de sus propios hijos cuando ese bebé estaba aprendiendo a caminar ningún pequeño se cae la primera vez y se queda sentado se levanta y se cae se levanta y se cae se levanta y se cae se levanta y sigue caminando con el tiempo logra resolverlo esposos algunos de ustedes aún tienen cosas de su pasado hay malos hábitos los pecados de sus padres son visitados hasta su generación éxodo 25 usted se equivocará y no pensará en descodificar el mensaje de su esposa en ese momento porque ella se ha puesto muy ofensiva quizás usted diga basta e intentará seguir adelante sin pensar más en el asunto dios es misericordioso y amable pero a la vez sabe que los viejos hábitos hábitos no mueren a menos que se trate con ellos es en momentos como esos que él le hablará diciendo vuelve sin quererlo olvidaste descodificar su mensaje respondiste como varón pensaba que estabas haciendo una cosa honorable al negarte a entablar conversación con ella pero eso ahora no va a funcionar no detendrá la locura quiero que oiga su clamor más profundo y te acerques a ella permite que se desahogue acepta su enojo y negatividad si puede hacer eso si puede soportar el golpe y seguir acercándose entonces será capaz de decir algo como esto cariño siento haber tenido una actitud tan desamorada cuando me atacas de esa manera me hace enojar porque siento que no me respetas pero quiero cambiar por favor ayúdame cuando su esposa lo ataca echando chispas por los ojos y con una lengua que destila veneno cualquier esposo tiene dos opciones uno defender su orgullo contra atacando con su propio veneno o respondiendo con evasivas evasivas dos intentar oír el clamor de su esposa y responder con amor incondicional he tomado la decisión de que con la ayuda de dios siempre voy a elegir la opción dos intentar oír el clamor de sarah y responder con amor incondicional pero aunque nuestro matrimonio está mucho mejor y más fuerte que nunca aún sucede que erro al blanco del amor de vez en cuanto y cuando erro aún por muy poquito reboto después de tranquilizarme por lo general después de unos minutos digo cariño lo siento sé que he sido un desamorado y por supuesto del otro extremo de nuestro matrimonio esa maravillosa mujer que siempre supe que sería mi amiga responde y dice que siente haberme faltado el respeto lo mejor de todo es que ya no me sigue por toda la casa deseando saber cómo aconsejaría a un esposo que actuara como un necio desamorado